hola qué tal amigas y amigos de youtube saludos a todos los amantes de las monedas de colección y cazadores de monedas espero que se encuentren bien y que la paz del señor esté con todos nosotros el contenido de hoy se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas una moneda de 25 centavos de dólar del año 2001 del estado de vermont en este vídeo vamos a poder analizar la característica de la moneda su precio según su grado de conservación y también analizaremos un error que aparece en esta moneda pero todo eso será después del intro del programa la moneda que estamos analizando hoy es una moneda que también forma parte de las 50 monedas que se fabricaron para conmemorar los 50 estados de los eeuu la característica física de esta moneda es tiene un grosor de 1.75 milímetros un borde estereado un diámetro de 24.26 milímetros y un peso de 6.25 gramos esas cosas son importantes saberla porque hay errores que se basan en el peso de la moneda si usted tiene una moneda de esas de esas que pesa menos que esa eso puede ser que sea un error este como pueden ver también en el en el reverso tiene un diseño de una granja del estado de vermont y en el anverso tiene el rostro de jorge washington ahora vamos a conocer los precios de la moneda según su grado de conservación esta moneda certificada en ms 63 tiene un valor de 7 dólares con 8 centavos y la moneda certificada en ms 64 alcanza un precio de 9 dólares 9 centavos y certificada en ms 65 alcanza un valor de 13 dólares pero si la certifica y alcanza un grado de ms 66 alcanza un valor de 20 dólares pero esa misma moneda mandando la certificada y alcanza un grado de ms 67 tiene un valor de 32 dólares pero certificada en ms 68 que es el grado más alto que me aparece aquí posiblemente hayan certificado luego de eso otra moneda con grado más alto pero el grado más alto que me aparece es ms 68 y alcanza un valor de 125 dólares ahora vamos a analizar y hablar un poco de la del error que le dije que aparece en esta moneda ahora vamos a hablar de un error que he encontrado en esta moneda que aparece en ella hay varios errores en diferentes casas de monedas con diferentes letras pero de la que vamos a hablar hoy es la de la 2001 letra de el error se llama 2001 letra de vermont sin capa de revestimiento eso quiere decir que la moneda se ve en un estado rústico como una que voy a presentar aquí este más o menos como esta que se ve como si fuera mate el color que no tiene brillo no se le ve laminado de la moneda eso es un error ese error pasa casi siempre pasa por un error de plancha equivocada eso que cae en plancha ya dañada dentro de la fabricación de la moneda al instante fabricarse la moneda y pasa eso se imprime una moneda encima de esa plancha dañada también la grasa y el polvillo de la misma maquinaria puede dañar la moneda y ese error conocido como 2001 letra de vermont sin capa de revestimiento tiene un valor de 690 dólares así como lo escuchan por ese simple error esa moneda vale 690 dólares posiblemente al instante de que usted vaya a vender o comprar esa moneda puede ser que valga más o menos dependiendo la cantidad de moneda con ese error que se esté vendiendo pero esos errores son muy raros de encontrar y si usted tiene una moneda que se ve mate opaca sin brillo rústica del estado de vermont letra d puede ser que tenga una moneda con un error así que siga orientándose y hasta el próximo vídeo mi gente no te olvides de si no te has suscrito suscribirte darle me gusta el contenido activar la campana y dar al súper gracias así que hasta aquí el contenido hasta el próximo vídeo mi gente